Apartamento de dos cuartos, dos baños, 75 mil dólares, muy barato, muy bonito, casi mil pies cuadrados de área, en primer piso, amoblado, con todas las de la ley. Llame a Sergio Jaramillo, este apartamento está muy bonito, muy elegante, tiene todas las salidas, tiene todos los electrodomésticos, tiene piso de madera, tiene dos clósetes gigantescos en la pieza principal, tiene baño privado, tiene ventiladores. Es un apartamento muy bonito, muy lujoso, muy elegante, por menos de 100 mil dólares, tiene una nai, con salida a la zona verde, tiene una media cocinita, aquí la nai. Llame a Sergio Jaramillo, un apartamento espectacular, tiene piscina comunal, llámenos para ayudarle a buscar el apartamento que usted necesita, con préstamo privado, con préstamo de un banco, hay muchas formas de conseguir. Este apartamento queda pagando de morgue 400 dólares durante 30 años, dentro de 30 años, 400 dólares, no compra un litro de leche, porque el dólar se está desvalorizando cada 10 años, se está duplicando, triplicando, se está desvalorizando el valor del dólar. O sea, lo que comprábamos hace 10 años, por un dólar, ya vale 2, 3 dólares. Entonces, en cambio, la cuota mensual, a usted le queda una cuota mensual fija, un préstamo del gobierno, del banco, un FHA, la cuota fija durante 30 años, nunca le va a cambiar, pero durante 30 años, con lo que usted compraba 100 nuevos, compraba un nuevo, entonces, por eso, en cambio, la cuota siempre va a quedar fija, nunca le va a cambiar, por eso es la ventaja de comprar apartamento. Llame a Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, 239, 645, 60, 17, gracias.